En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Lunes, 10 de septiembre del 2018. Tenemos el día del águila resonante. Uc, men, el quín, 215. Con el tono 7, numerología maya, la barra y los dos puntos, canalizamos nuestra energía para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Muluk, la luna. Sentir las emociones, no consentirlas, estamos en una purificación emocional, perdonar, y lo hacemos a través del águila, men, cambiando la forma de que vemos las cosas, elevando nuestra visión, brindando servicio. Men, el águila, es el sello maya número 15. El águila, es la visión planetaria, es el servicio, son las posibilidades. Nos recuerda que cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Un buen día, para, si estamos en una situación densa, cambiar nuestra perspectiva, nuestro ángulo. A menudo nos enfocamos 80% del tiempo en el problema y 20% en la solución. Cuando invertimos y nos enfocamos 80% en la solución y 20% en el problema, todo cambia. El águila nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Hay dos caminos, servicio al ego, servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego. Realmente solamente nos interesa nuestra persona o quizá nuestra familia de sangre. Todos somos uno. Un buen día, para aprender a decir no, aspectado en sombra, el águila nos puede costar el decirle no a las personas. Una de las mejores maneras para sufrir, es tratar de agradar a todos. Es imposible, estamos en dualidad, ni siquiera el príncipe de la paz, el Cristo, pudo hacerlo. O sea, aprender a decir no, ser asertivos. Sí es sí, no es no. El águila son las posibilidades. Hacernos conscientes de las decisiones que tomamos. Estamos con el libre albedrío, pero responsabilizarnos. El tono 7, numerología maya, la barra y los dos puntos, uc. Que es el tono resonante. Estamos en la mitad de la onda encantada. Es la vibración para sintonizar, canalizar nuestra energía. Y a menudo buscamos personas con los mismos gustos. Buscar personas con altos valores. Con los mismos valores. Cuando nos juntamos con personas con una vibración mayor, con altos valores, nuestra vibración sube. Resonar. La mayoría somos muy mentales. Y resonar es como nos vibra, ¿verdad? Es ese sentir. A menudo esta información al principio, pues como no es convencional, uno no le entiende, pero de alguna manera nos resuena. Si estás escuchando esto, es por alguna razón. No hay casualidades. Todo es sincrónico. Nos guía la mano, Manik. El sello maya número 7. La mano es una herramienta maravillosa que nos ayuda a realizar. La mano es la sanación. Es el servicio, doble servicio. Tenemos águila, tenemos mano con servicio. Y también son esas herramientas espirituales que se nos brindan. Estos videos, quizá una palabra, una frase que te resuene, tiene el potencial de mejorar tu vida. Hay herramientas espirituales desde cristales, información en la internet, diferentes herramientas, pero evitar apegarnos, porque a menudo nos podemos pegar a las herramientas y sentir que la herramienta tiene el poder. La mano en sombra es no realizar, es postergar. A menudo podemos dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Hoy es un buen día para llevar a cabo aquello que hemos postergado. Y también en la sanación. Nos recuerda el sanar esas heridas del pasado. Especialmente en este año de la luna cósmica, en este día de la onda encantada de la luna, que es la purificación emocional. Y cuando sanamos, cuando perdonamos todas las experiencias, personas en el pasado que sentimos nos han dañado, nos ha ayudado de alguna manera. Entonces, perdonar. Y el perdón se da cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. En sombra, la sanación se puede volver. Este es un, una energía para, para sanar, pero en sombra uno se puede volver hipocondriaco. Y si sientes ese dolorcito, esa sensación, y tu mente se va, ¿verdad? Ay, ¿qué tal si es algo más fuerte? Y no sé, y me voy a morir. ¿Qué va a pasar? Evitar irnos a los extremos. Ahorita la energía está muy intensa y esos malestares y todo es parte de los procesos. Y la mayoría de la gente va al médico y les da medicina alópata y solamente empeoran. Y bueno, continuamos en la onda encantada de la luna. Estamos en el peldaño número 7, en la mitad de la onda encantada y Muluk. Estos 13 días nos invita a purificarnos emocionalmente. La luna nos invita a perdonar, a sentir las emociones. Uno puede sentirse muy emocional. Todavía faltan 6 días más. Si sientes ganas de llorar, hazlo, purifícate, límpiate, no es debilidad. Es desbordamiento de tu ser y a menudo uno puede llorar hasta de agradecimiento, pero cuando lloramos nos sentimos incómodos enfrente de las personas, qué van a decir, qué van a pensar. Si uno es hombre, ay, van a pensar que soy muy débil, mejor me aguanto. Cuando aguantamos las emociones, solamente se somatizan en enfermedad. Las emociones, la enfermedad empieza a nivel emocional. La luna es el perdón y nos invita a perdonar nuevamente. Esto lo vamos a escuchar constantemente porque estamos en un año del perdón y se están dando situaciones realmente para perdonar y muchas personas nos cuesta. Sentimos que si no fuera por alguien o alguna situación, nuestra vida sería diferente y todo es como debe ser. Todo es sincrónico y en el universo el gran espíritu no tiene favoritos. Todo es a causa y efecto y bueno, todo pasa por algo, hacernos más responsables. Es un año muy místico, realmente de mucha información que nos va a sensibilizar. Estamos muy desensibilizados. En vez de ser humanos, estamos deshumanizados. La persona ya no tenemos compasión, por ejemplo, por los seres de la naturaleza, los perritos, gatitos, todo ser de naturaleza, pájaros, todo lo que exista, son nuestros hermanos menores. Este año nos vamos a dar cuenta realmente que todos somos unos y todos estamos en un proceso de evolución. Si te interesa conocer más acerca de ti, de las tendencias, de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima, años de investigación. Un mapa de tu camino de vida, las tendencias y un video de 35 minutos compartiendo de una manera simple información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Para que las cosas cambien tenemos que cambiar nosotros. Si te interesa visita factormaya.com Si te interesa conocer más del Solkin, ofrezco también cursos en video, PDF, etcétera, astrologiamaya.com o factormaya.com cualquiera de las dos. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. In La Keshe Hayon Hunapu Eva Maya Emago composto, en el Fac tabaco, en la segmento, como si te interesa hay un contacto, Midity, y el ubículo aán ellos, y las cosas, a Victory